que pasa por los chicos estamos de vuelta con black desert como ya dije iba a grabarlo subiendo episodios como leveando y aprendiendo un poquito más a jugar el juego que esta va a ir para la portada así foto esto para la portada y bueno vamos a ver lo tengo puesto incluso más gráfico que la última vez que jugué y me va perfecto me va perfecto ahora para grabar a ver qué tal si veo que pega uno no tiene un sitio por debajo un poquito gráfico bueno aquí tengo a mi gatito le he puesto pipo en honor a mi gato pipo que murió hace un par de anitos pero bueno y bueno está investigando y fuf tiene la crecer tienen un sistema muy borrico muy jodido y el tema que hay que aprenderlo todo para poder conversar con los ciudadanos y compartir experiencia y para ti para tan el caso aquí tengo una cual que hacer y vamos a ver si puedo hacerla no que me dice que haga unas cosas pero no sé lo que creo que esto tampoco esto me pide que destruir goblin jean esculturas y goblin watchtower pero no encuentro ni la cultura ni el black tower no sé es raro porque yo estuve aquí otra vez me llevo a jugar ya unos días pero no encuentro la maldita cultura ni el goblin watchtower ni leche de vinagre ni nada no es un trower y más de verdad un watchtower amor vigilante ah vale ahí está el vigilante ahí está el vigilante vale ah no por culo también leí por ahí que tendría que coger los ítems del suelo que no se pilla panaquina que mejor guardarlo el tema de la de la energía también un poquito jodilla vamos hay cosillas que hay que dar en cuenta y hay que saber llevar al día pero bueno ya lo ya lo iré haciendo y creo que esto es una una cultura ahora no ahora que ya ah no ahora sí vale vale pues ya me he hecho ahora take the porter of in the sea bueno es una una cual no consigo hacerme y creo que tengo que hablar bastante con el tío no sé bueno vamos a hablar con mi con mi espíritu con mi black spirit el juego aún no lo he puesto en español se puede poner con un patch no oficial pero me voy a parar un poquito no sé por qué pero me voy a parar un poquito vale vale me dice the field globin elite swordier y goblin salmon bueno pues bueno pues voy a jugar todo en vida son dos y más falta menos shaman goblin trower vamos a ver vamos a ver vamos a ver un ataque guapo a fría para guapetón y el gato y el gato y el gato cogiendo una cosa ahora me faltan los shaman uy yo sé por qué te he marcado ah vale es un punto de ruta para ser otra cual parece no sé ahora me faltan para atrás los shaman que estarán pues por aquí estarán aquí un shaman vamos alíala alíala parda alíala parda me falta otro shaman pero ya que tengo este aquí no voy a dejarlo con vida que no está me ha quitado vidrio el cabrón me ha pasado una cosilla y bueno esto también lo digo para quien sepa jugar Black Desert pero diga mira Kille mejor no haga esto Kille a esto mejor Kille tírate por aquí para la vea ya se me ha borrado dos veces la barra de abajo no sé por qué uy que me pone atacando se me ha borrado dos veces la barra de de del icono de lo que lo 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 acceso directo a la a la cosa aún me falta dominar un poquito más el tema de los de la skin cosilla cosilla variada pero bueno a ver si hay por aquí otro shaman y le damos por la margen ahí está y le damos por la margen los pepinos dividir vale un fighter un fighter lo voy a dar el shaman entonces ahí me lo está quitando el shaman ahí me lo está quitando el shaman Rocky Aventure se llama ese pues sí parece que estoy viendo que ahí que se ve un poquito lentillo a mí me va de puta madre el juego a mí me va bien no tengo problema de que me bajen los frames ni nada eso no se me veo porque es un shaman es un fighter aunque así bueno si vamos a la prueba si vemos que os da un barranillo luego ya en el próximo pues ya cogeré y con lo grave pues le bajo gráfico y ya está no hay ningún problema vamos a probar una cosita ¿me lo marca el shaman o no me lo marca el shaman no me lo marca el shaman como si fuera yo si era un puntazo que me marcara bueno me lo pone encima el ahí está no me lo pone encima pero no me dice cuál es el shaman bueno no me lo marca en el mapa exactamente sé cuál es cuando vea el mob con el de ese encima aquí había ante uno que hay a ver si ha vuelto a aparecer o no ha aparecido no esta aquí no está está el trower el elite el fighter el trower no el shaman no el shaman no está el shaman me lo ha cargado esto que es hermosa picando la herramienta de pica y eso la tengo guardada me lo dieron cuando canje lo de la cuenta por ser elite macho el que está aquí sin ascender me está aburriendo a ver va por culo aquí hay un shaman a ver el shaman va por culo tu katiana nada y tu vale dinero vamos a ir aquí al demonio pues dame vida uah agatado por culo pues me va a dar otra quest y demás vale creo que me han dado antes un anillo si ah mira tengo estos guantes que son mejor mejor no tengo otro tengo aquí la caña de pesca que ya está pescando tengo el anillo y no tengo ningún anillo y esto ah tiré un arma me cayó me dio una espada y la tiré sin cara seré tonto quise ponerla para encantarla y la tiré ay que soy normal que fui dios mío ay que soy normal que fui y esto que es comba experiencia todo para subirme la experiencia eso durante 10 minutos pues mira me lo pongo y tú también vale 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 tú también pues sí que sigue vivo estoy de vida el cabrón vale me han dado un creo que me han dado un logro yuha obtiene a sí creo que sí creo que me han dado un logro creo vamos atrás por matar mucho goblin fighter o yo yo me he fumado pero voy a darme un poquito de la skill la verdad un poquito de la skill me quedan a ver que me quedan por matar ahí ha reventado tú vamos no me hace falta nada pero bueno vamos a matarlo igualmente porque me han mirado mal con esa cara que tiene de goblin arriba tengo pues bueno ya voy a explicar un poquito para que vale cada cosilla vale por si está interesado en el mundo de black desert os voy a empezar aunque bueno ya hay muchos vídeos sobre black desert hay bastante vídeos aplicando black desert pero bueno yo ya que juego y mi canal se dedica a guías porque no vale me quedan tres goblin elite sword hammer que son de esto no me la ha dado o que tengo que jugar yo o que polla pasa aquí no o no me da el objeto parece no se ve que tienen que caerme los objetos por un momento tengo que matar dentro del área que me dice la cual no sé el tema que era aquí mira puedo aprenderla si quiero pero es mejor aprenderla en en la zona en el NPC que te da la kill porque así no consumo energía aunque si no voy a jugar hasta mañana pues la energía se me va a ir recargando me la han dado no voy a coger todo lo que lo vendo me la ha quitado el cabrón aquí hay mucha peña subiendo de nivel subiendo de nivel 14 pero me están dando los putos objetos me están dando los putos objetos vamos a ver que polla pasa aquí esto ya está muy lleno de peña ya está muy lleno de peña esto no puede ser y no me dan objetos 4 de 5 0,3,0,3 este debía de dámelo ahora me la ha dado me la ha dado con leche ahora me la ha dado pero no con el cojillo me la ha dado a matarlo la tía tonta que me quita a los bichos si pudiera pequearte te reventaba y sigue la su normal es nada por culo aunque ya me lo he hecho pero bueno ya me lo he hecho ya creen por culo me faltará a los a los elite los goblins son fuertuzos fuertuzos no fuertudos y hay uno no hay que juego mola porque no parece que está jugando a un juego de error parece que está jugando a un juego online parece que está jugando a un skyline o a un the witcher no sé a mí me da esa sensación por cómo se ve que no es el típico juego online que se ve raro se ve muy mangaka ay ay me he puto que me he puto furioso que es un boss este quiere mucha vida no sé aquí ya oh no no o o o o o o o Te voy a creer que no he visto ningún bot hasta ahora ¡Me ha matado! ¡Qué hijo de puta! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Mira que está! Pero me habrá soltado algo el... El oso ese O... O imagina que me ha soltado algo y será... ¡No, no sé qué putada! ¡Qué putada! La verdad es que es la primera vez que muero, la verdad Gracias, me morí Ahí está el récord, el shutdown Y eso ¡Vaya putada! ¡Me han matado! Pero bueno, no siempre se gana, ¿no? Aunque creo que estoy cerca de donde... No estoy cerca ¡Joder! ¡Qué vista, ¿no? Yo estaba... Aquí arriba Matando Ahí he muerto antes O sea, es que puedo ir para allá si quiero Vamos a ir para allá Muy bien Tú te vas por lo peor Vamos a ir para allá Podría cogerme el caballo La verdad Podría cogerme el caballo Que tengo caballo, por cierto Las cosas como son Pero no Es que encima voy a recortar camino Aquí está, hombre Porque tengo que ser donde está el tablo Si no, me coge el caballo Vale, aquí está el tablo Mira, aquí se va un poquito más lentillo No, estos no son el tablo Esto es para contratar Esto no son el tablo Para ir para allá Tengo que tirar Para allá Ok Vamos rápidamente Donde he muerto A ver si... Joder A ver si eso Gatico ¡Uuuh! Muchas gracias También tengo la posibilidad De comprar una casa Cuando valores Los buenos y los malos Les pillamos una casa No me pillo una No sé por verlo ¿Aquí lo de los caballos? Sí, aquí no hay caballos Me ha quedado para que lo veáis Joder, es un mutaeto, ¿no? Vale, pero... ¿Y el tablo? No, esto no es Dios mío, mutaeto Aquí está el tablo Establo Le llamo Pandora, ¿eh? Y era, pues... Jope, cannon, target, auto-activate, ruido, ruido, ruido Quid, ruido Vamos, bajarse rápido Ah, ¿tú puedo subir a skill? Vale Vale ¿Pero cómo no va a coger mi caballo? Vuestra guarda ¿No puedo tener para que el caballo? Está en vuestra... Ah, hostia Tengo que ir allí a por el caballo Hostia, qué putada Bueno, vea Tengo el caballo Donde murió Jesús Tengo el caballo por aquí, ¿eh? Aquí tengo el caballo Nada más, si pone aquí Pandora No me ha puesto por aquí Pandora Aquí tengo el caballo En vuestra... Cam Oita, pues yo no sabía eso De que tenía que tenerme para cam Al caballo No, vamos a irnos a... No tengo el cuerpo Y ya está Ya está, que le procuro al caballo Ya... Ya... Ya os le enseñaré Parking por el cabrón Ya os lo enseñaré En otro... En otro vídeo El caballo Me ha movido a por mi cadáver A ver si hay algo A ver si me han... A ver si han sortado algo Que me he dejado allí No sé O a ver si hay que recuperarlo Por lo que sea Porque si me dicen Que no he muerto Será por algo ¿No? Digo yo No sé La que hay que mirar No me ponía nada De muerte Que ocurre cuando morimos Ni nada Así que le eche Mira, aquí hay uno Para hablar con él Voy a hablar con él Porque hay que hablar Con todos Con todos Mira, esta área Uno la había descubierto Va para arriba Lo malo es que cuando corre Tiene muy poquito sprint Se cansa muy rápido Así veo si han dropeado algo No sé Bueno No hay nada Pues ya está Pero tampoco he conseguido nada ¿Verdad? Bueno, sí he conseguido Oh, un helmet Y un anillo Vámonos aquí Tampoco hace falta Tiene aquí mucho rato Este anillo Me da curación El mismo Hay dos anillos Vale Toda una Piedra Que no sé Cómo se encanta Un alarma Ironstar Vale Esto es un material Creía que era Algo de una especie Pues vaya con el caballito No se vea Que el caballito Había que ir a por él Mira, mira Qué guapo Se vea que el caballito Había que coger Y eso Mira Es bueno Como dato curioso Que querés lo diga Es bueno Como dato curioso Saber que el caballo Hay que cogerlo Y hay que llevarlo En una zona otra Pues bueno Pues yo lo puedo Voy a ir a por el caballo Sabéis Vamos a ir a por el caballo Y a ver qué ocurre Pero la que Me quedé aquí Para echar Una forma chula Y lo guapo Mira Lo chulo Una manera Mira Puedo enfocar Voy a enfocar Así Un poquito menos Voy a enfocar A ella Ahí Pues mover Y decir Foto al canto Y dice ¡Eh! Hago muy buena foto Mamá Hago una foto Nombrada Se dice Al anillo Vete a estudiar Así que Lo que voy a hacer Es irme para allá Ir al campamento Que era este A Western Wargang Joder Y a por el caballo Y luego me vendría para acá Otra cosa no me queda Y bueno Esto ha sido hoy Black Dacer Ya saben Que si queréis más Black Dacer Decírmelo Con like al vídeo Sobre todo Y otra vez más Black Dacer Yo seguiré jugando Y leveando Y a ver A donde llegamos Con Carallina La música Que pega Torriña Como sea Come and get it Come and get it Un club A donde llegamos A donde llegamos Quella ¡Suscríbete al canal!